¡Cumbia! Tú me hiciste feliz En mi adiós te deseo lo mejor Pero es que no me estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor A mí no le importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas El cielo más hermoso Que viví yo contigo Lo detalle y las cosas Que te harán recordarte Ahora voy a marcharte Pues tú lo decidiste No comprendí me alejo Pues sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz En mi adiós te deseo lo mejor Pero es que no me estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor A mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz En mi adiós te deseo lo mejor Pero es que no me estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor A mí no me importa Yo te quiero morir Tú de todas las cosas Yo te quiero morir Yo te quiero morir Muchas gracias Feliz cumpleaños de Stephanie Para Yorifin ¡Gracias!